en vivo. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a Sinaxis Esporo. Principalmente agradecerle a Dios por por esta nueva oportunidad de poder realizar este conversatorio número catorce. Quien les habla es Roberto Tazaico. Eh bueno el día de hoy pues no junto a mis compañeros eh podemos tener la oportunidad de nuevamente llegar a a sus hogares. Llegar a ustedes por medio de 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 esta de esta comunicación que nos permite pues no partir acerca de lo que más nos gusta y nos apasiona que es el fútbol. Muy bien. Así mismo también comentarles que tenemos un invitado muy especial que dentro de su experiencia estoy muy seguro que va a aportar con grandes mensajes para cada uno de nosotros. Eh también decirles que no se olviden de poder eh encontrarnos eh en el medio del del Instagram del Facebook de de YouTube también ahí también tenemos videos así que bueno sin más preámbulos eh comentarle eh pasarle a mi compañero Yair. Bien. Gracias. Gracias Roberto. Buenas noches. Buenas. Buenas buenas noches a todos nuestros seguidores a todos los los colegas los futuros colegas que nos están sintonizando en en estos momentos. Encantados contentos una vez más de poder presentar un un nuevo conversatorio. Estamos iniciando una semana con un gran invitado y y estamos seguros que que va a ser esto muy muy productivo como como cada uno de los conversatorios que hemos tenido hasta el momento. Buenas tardes con todos los seguidores, con todos los colegas, un día más como ustedes en el SIGESPOR, con un gran invitado, espero que sea la damina y que todos estén bien en sus casas. Le doy pase a amigo Rodrigo. Sí, buenas noches colegas aquí en el Zoom, a todos los seguidores que nos están viendo por el Facebook Live, un conversatorio interesante también el día de hoy, ¿no? Como todos los que hemos tenido, siempre tratamos de buscar las mejores personas o mejor dicho, las personas que no van a dejar las mejores enseñanzas, ¿no? Para para nuestro trabajo. Así que ya sin más preámbulos voy a pasarle la posta a Arquímedes para que lo presente. ¿Qué tal? Gracias, Rodrigo. Buenas noches con todos. Es una alegría poder compartir momentos agradables para compartir experiencias, conocimientos, con grandes invitados. Y precisamente la sala de SIGESPOR, hoy tiene a un gran invitado, conocedor del fútbol formativo, del fútbol base. En todas sus categorías y que a paso firme, se fue ganando un espacio muy importante en lo que es la reserva del Club Sporting Cristal. Y es el actual vigente campeón del club mencionado. Queremos tener, tenemos el gusto de poder presentar al profesor Conrad Flores. Buenas noches, profesor, y bienvenidos a Sinapses Sporting. Muy buenas noches con todos y gracias por la invitación y ya nos van a compartir y disfrutar de lo que nos apasiona, que es el fútbol. Gracias, profesor. Buenas noches, buenas noches, y gracias por su respuesta de aceptación, porque sabe, Sinapses Sporting es un espacio que se ha creado para poder revalorar el trabajo del profesional peruano. Y es así que nosotros comenzamos el conversatorio siempre para poder inspirar a nuestro colegas, seguidores, contando un poco, hablando un poco, conociendo un poco más acerca de la trayectoria del invitado especial. Así que, profesor Conrad, cuéntenos su trayectoria. Ah, bueno, este, bueno, yo en primer lugar, ingresé yo a la universidad en el 2003, a la Universidad San Marcos a estudiar Educación Física, ¿no? Este, y más o menos, o sea, yo cuando ingresé a la universidad, jugaba al fútbol, jugaba en la segunda división por la misma universidad, este, y siempre me apasionaba el fútbol, ¿no? Cuando ya estaba cursando los últimos años, en los últimos años llevas la práctica preprofesional, y ahí me avisó un amigo, Eder Benítez, que es actual preparador físico en selecciones menores, este, y él me avisa, mira, están pidiendo un practicante en el club, porque él en ese entonces trabajaba en el Sporting Cristal, están pidiendo un practicante, no hay dinero, me dice, no hay nada, me dice, pero están, están queriendo uno, te apuntas o no, me dice, yo le dije, vamos, le dije, es el Sporting Cristal, este, para mí de los mejores clubes que hay en el país, y, y es currículo, ¿no? Entonces, este, fui, estuve todo un año, ese año trabajé con la categoría 92, que lideraba el profesor Bimbo Ávila, y el preparador físico Manuel Alfaro, ahí en esa categoría conocí buenos jugadores que en la actualidad juegan en la profesional, como Yoazinho Arroyo, desde ahí Rey, Claudio Torrejón, Mario Tajima, ¿no? Entre otros, este, y, nada, ese año fue mucho aprendizaje, ¿no? Eh, y me quedé sorprendido por la infraestructura, por, por el club, ¿no? Y yo rápidamente dije, aquí, aquí tengo que llegar, no sé cómo, pero aquí tengo que llegar porque me, me impresionó bastante, ¿no? Me impresionó bastante cómo se manejaba el club, ¿no? Entonces, bueno, pasaron los años, me fui, hice prácticas en la San Martín, hice prácticas, este, en otros clubes, seguía jugando al fútbol, Copa Perú, ¿no? Eh, por mi propia carrera de educación física, eh, enseñé en un colegio, ¿no? En San Felipe Neri, en Los Olivos, y ya en el 2012 yo me entero que en el Club Sporting Cristal, ya para eso han pasado seis años, en el Club Sporting Cristal habían cambiado lo de comando técnicos en menores, y me entero que estaba llegando el profesor Felipe Vaca, que había sido mi profesor en la universidad. Yo para ese tiempo también ya estaba viendo el tema de mi matrimonio y todo, ¿no? Entonces, este, y hablé con mi actual esposa, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué Cholita? Eh, voy a intentar comenzar de nuevo, ¿no? O sea, porque ya me había alejado de estar en colegio, ¿no? Porque lo que quiero es el fútbol, o sea, el colegio bacán, chévere, bonito, pero me apasiona el fútbol, y eso es lo que apunto. Y ella me dice, vamos, prueba, ¿no? Entonces hice el llamado al profe, le dije, profe, para apoyarlo en campo, para levantarle los platos, los ponen, lo que usted quiera, ¿no? Me dice, déjame hablar con el jefe de la unidad técnica, que era el profe Francisco Melgar, el churro. Y yo de vista lo conocía al profe, debido a que yo también jugaba futsal, y el profe también trabaja en el tema futsal, ¿no? Entonces él dijo, ya, que venga, ¿no? Entonces fui, y ese año estuve ahí trabajando con el profe Felipe Vaca y Nicolás Rodríguez, este, apoyándolos en la categoría 95 y 96, ¿no? Y ahí en ese año apoyándolos, este, ad honore, ¿no? Ad honore, este, a mitad de año el profe Francisco Melgar me dice, ¿no? ¿Sabes qué, Conrad? Ahorita no te prometo nada, ¿no? No te prometo nada de algún puesto, pero para el próximo año algo te voy a buscar, porque me, me, me interesa lo que vienes haciendo, como tu trabajo, y, no sé, yo lo tomé como que de alguien de que, ya pues, o sea, como que, chévere, y ahí nomás, ¿no? Entonces no, no le di mayor interés, y en octubre de ese año, debido a que no me pagaban ahí, y necesitaba, ya me iba a casar, y todo, entonces, este, no, ya me había casado, parece, sí, ya me había casado, de verdad, sí, ya me había casado, este, mi mamá me quería matarla, porque no tenía un trabajo fijo, ¿no? Mi mamá me decía, tú ya tienes familia, ¿qué te has creído, no? Felizmente mi esposa me estaba apoyando en ese entonces, y en octubre decidí, dije, dije, no, vamos a buscar algo ya más formal, ¿no? Porque más o menos en ese tiempo ya uno tiene que estar presentando currículo en un colegio para que puedan aceptar, ¿no? Y comencé a mandar mi currículo a diferentes lugares, ¿no? Y en el 17 de diciembre de ese año, el profe Francisco Miguel me llama, y me dice, Conrad, hay un puesto de preparador físico, ¿lo tomas o lo dejas? Y dije, vamos, y así es que comencé en Sporting Cristal. Mira, qué gusto, profesor, y justo una de las cosas que buscamos en Sinansis Sport es la gente que inspira, porque, y en la mayoría de las personas seguramente nos vamos a, nos vamos a transportar al mismo, al mismo momento, porque lo que hacemos para tener una oportunidad es ir independientemente de si te pagan o no, porque lo que, lo que quieres es la oportunidad para poder mostrar tu trabajo. Exactamente. Y de ahí ya las cosas vienen en consecuencia de tu dedicación, de tu perseverancia, porque, y justo lo, lo, lo ha logrado, porque sabemos que a nivel de las categorías, usted ha sido campeón en las, en las categorías que ha representado, pero si vamos un poco más atrás, ha comenzado desde, desde lo que no tenía la, la perspectiva de dirigir esos equipos, pero quería la oportunidad, y se ha, y lo, lo alcanzó, y ahora lo ha demostrado con el, con el transcurso del tiempo, y también. De hecho, de hecho, si es algo que yo, yo tenía en mente, ¿no? Yo, 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 es lo que yo quería, ¿no? De hecho, como decía mi esposa, y en eso yo, yo le estoy muy agradecido a ella, ¿no? Este, ella me decía, mira, ahorita solo somos tú y yo, ¿no? No hay hijos de por medio, este, tú ahorita no tienes un trabajo, estás cacholeando, por así decirlo, yo sí tengo un trabajo físico, mientras esté en mis manos, persigue tu sueño, ¿no? Cuando ya no se pueda, porque ya no alcanza, bueno, vas a tener que, que buscar y, y plantearte en un colegio, qué sé yo, pero mientras se pueda, y en lo que esté en nuestras manos, persigue tu sueño, ¿no? Y en ese aspecto, yo sí le agradezco mucho a ella, porque gracias a ella, es que me dio ese empujoncito que necesitaba, ¿no? Porque, a ver, mi, mi mamá me quiere mucho, pero ella me decía, ¿qué estás haciendo, no? Y, y, y es una de las cosas que, que me jalaba también para atrás, para pensar, ¿no? Porque me dice, tú ya tienes familia, ya estás casado, ¿qué haces sin trabajo? ¿No? O sea, yo le digo, sí, mamá, pero estoy buscando lo que me quiere, o sea, no, pero, pues, claro, porque ella en su vivencia, como, como persona, como madre, ella cuando, cuando fui madre, ella trabajó en muchas cosas, que de repente no eran de su agrado, para sacar adelante a la familia, ¿no? Y, y, y yo le entiendo por ese lado, ¿no? Entonces, ya cuando recibí la llamada, y después que conversé con el profe Francisco, y me dieron, este, una posibilidad de entrar al cristal, la llamé a mi hijita, y le dije, mamita, me dieron, honesto, se alegró, y me dijo, pero no vuelvas a hacer eso. Pero, pero bueno, es parte, ¿no? De las vivencias y las experiencias. No, claro, claro. Y, y qué importante, porque sabemos también que, que ha tenido usted capacitación a nivel nacional e internacional, ¿no? Y cómo es que ha llevado esa información, o ese conocimiento que, que, desde el extranjero, para poner a un contexto de, de Perú. Eh, bueno, en realidad, este, la, la informa, bueno, con el profe Víctor Reyes, el profe Víctor Reyes, este, nos propusimos, ¿no? Salir a, a conocer otras realidades, ¿no? Porque está bien, estamos aquí en el Perú, pero vamos a ver qué están haciendo en otras realidades, y cómo vamos nosotros en ese camino, si estamos cerca, si estamos lejos, qué sé yo, y hacer una comparativa, ¿no? Entonces, eh, él tenía algunos contactos en Colombia, este, nosotros hicimos una chanchita, y, y decidimos irnos, ¿no? A Colombia, prácticamente la aventura, ¿no? Porque teníamos ciertos contactos, no más, pero, gracias a Dios, y de verdad, eso yo le agradezco mucho a Dios, porque llegamos a Bogotá, y nos paseamos por varios equipos, por un solo contacto, que le gustó que nosotros, porque todo había sido de nuestro bolsillo, y le gustó que nosotros tengamos esas ganas, y, y nos dijo, ¿sabes qué? Yo voy a buscarle el contacto por aquí, por allá, y, y él nos hizo contacto en Medellín, nos hizo contacto en Cali, y, y de verdad, gracias a Dios, pudimos visitar muchos equipos, y que no esperábamos, ¿no? Entonces, este, cuando hicimos la comparativa, vimos, ¿no? Estamos, estamos en el camino, estamos en el camino, hay cosas que estamos haciendo bien, y hay cosas que hay, hay que ajustar, ¿no? Pero lo que yo siempre digo, la información que uno traiga, sea de donde sea, sea de donde sea, hoy en día, la información que llega bastante de España, de Europa, y todo, yo siempre digo, y he aprendido en esta corta carrera que llevo, es que hay que poner los pies sobre la tierra, y ver la realidad en la cual estamos. Si eso, información que viene de afuera, es viable en nuestra realidad, y cuando digo realidad, o sea, es nuestra, nuestra cultura, ¿no? Nuestra idiosincrasia, y también hay pequeñas realidades, ¿no? Yo digo, yo estoy en la corte en cristal, donde, gracias a Dios, nos dan muchas facilidades, pero no todos los clubes tienen esas facilidades que tienen, entonces, esa es otra realidad, dentro de nuestra cultura, ¿no? Entonces, uno no puede agarrar y hacer un pop y pega, de información que leo, que veo, que dice, wow, Peo Guardiola, o Club, o Simeone, bien, excelente, pero, ¿cuál es tu realidad? ¿Dónde estás parado? ¿No? Entonces, uno tiene que hacer bastante síntesis en ese aspecto, y ver qué cosas te pueden ayudar, a ti como profesional, para poder brindarle información al chico y te lo pueda captar, ¿no? Y qué cosas hay que descartar, ¿no? Entonces, eso es, eso es importante, ¿no? El cop y pega hace mucho daño. Excelente, excelente, tenemos claro. Sí, bro, excelente, ¿cómo estás? Buenas noches, le habla Jaime Ríos. Buenas noches. Sí, ahora, rescatando lo que usted menciona, ¿no? Siempre, siempre es bueno poder uno capacitarse, ir a experimentar cosas de afuera, cómo están trabajando ellos también, si está a la realidad nuestra o no, pero siempre, como usted mencionó, es plantearlo, ¿no? Plantearlo según nuestro cuerpo humano, nuestros materiales humanos, nosotros vamos a trabajarlo, ¿no? Siempre es meterlo a la realidad. Eso rescató usted muy bien. Ahí tenía una duda, una pregunta para, conforme ya a la etapa de menores, yo estoy empezando recién también en la formación, en la formación de menores, y ¿cómo lleva, cómo lleva usted el proceso, el proceso de, digamos, sabemos que todas las academias, todos los clubes hay de fútbol 7, fútbol 9, y pasan al fútbol 11, ¿no? Y está viendo que, del fútbol 9, ¿cómo sería la adaptación, el proceso al fútbol 11, ¿no? Digamos, una academia, o de la etapa formativa a una etapa federativa. Mira, yo no he tenido la oportunidad de trabajar con esas edades de 7, 8, 9, yo he trabajado con edades de 12 en adelante, pero más o menos tengo una noción, ¿no? Tengo una noción, de hecho que a mí me gusta, y es lo que yo creo, lo que yo creo, ¿no? Que en las edades de 11 para abajo, los chicos deben de tener un aprendizaje de manera global, ¿no? A mí me, a ver, es mi forma de ver, ¿no? Hoy en día se ha perdido mucho el tema del fútbol en la calle, ¿no? Se ha perdido mucho eso, y para mí eso es algo muy importante porque el chico, desde niño, cuando antes había mucho el tema de la calle, tenía mucho estímulo, que para mí es fundamental, el estímulo es fundamental. Mientras más estímulo, mucho mayor desarrollo de las capacidades por parte del niño, ¿no? Entonces, como ya se ha perdido mucho eso, son pocos los lugares donde los niños salen con libertad para la calle, entonces el estímulo que tiene el chico de jugar al fútbol con libertad es muy poco, muy a cuenta gotas. Entonces, cuando llegan a una academia, cuando llegan a una academia, entonces suele suceder, suele suceder que los profesores, y me incluyo ahí, me incluyo, queremos ser los protagonistas, y estamos cortándole las alas y quitándole esa libertad al niño para que se desarrolle en su creatividad, en su capacidad de poder crear, ¿no? Entonces, y queremos que ya sean desde niños, no, que tienes que hacer así, que tienes, no, hay que darle libertad al niño, hay que, nosotros tenemos que saber guiarlo, ¿no? Nosotros como profesores tenemos que ser guías y estar detrás de ellos para, para mostrarle, mira, hiciste esto, y qué tal esto, 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 y no decirle, no, esto no, ¿no? Tendemos mucho, siento yo, siento yo, es lo que yo creo, ¿no? Entonces, los niños hoy en día, al no tener, no tener esos estímulos de jugar bastante en las calles, entonces nosotros tenemos que tratar en lo posible, justo escuchaba a Iván Chávez, que me parece un profesional a uno en estos temas, y él había escrito un libro, no recuerdo exactamente el título, pero era algo de la calle al campo, algo así era su libro, no tenía la oportunidad de leerlo, pero sí sé que he escrito un libro al respecto, y que eso era, o sea, lo que él plantea es eso, ¿no? De eso que se ha perdido, que es la calle, llevarlo a esa calle, ¿no? Y que, y qué es lo que más había en la calle, libertad, no había alguien que te diga, haz esto, esto tiene que ser así, no, había libertad, y los niños, a ver, yo, yo jugaba en la calle, era de mataperro, de ocho a ocho, y andaba ahí, y no había quien me diga, mira, esto no, esto así, no, era libertad, era crear, jugar, divertirme, ¿no? Y eso es lo que creo que debe haber en esas edades, ¿no? Debe haber en esas edades, ¿no? Darle libertad, mostrar, el profesional, tratar de hacer que el niño descubra las cosas, ¿no? Lo que es el método del descubrimiento guiado, el aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, este, que el niño tenga, o sea, desarrolle esas capacidades, ¿no? Ya para que cuando llegue a un fútbol ya de federación, un fútbol ya once, como tú dices, este, el niño tenga todas las herramientas, todas esas capacidades, para que cuando se les comience ya a decir, mira, acá, así se juega un lateral, así juega un medio centro, ellos se puedan acoplar con mayor facilidad, porque tienen esa capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, yo creo que eso, no sé, bajo, vuelvo y repito, no soy especialista en esas edades, pero creo que por ahí debería ir la cosa, ¿no? Claro, claro, sí, sí, también rescataré lo que usted menciona, se ha perdido demasiado en la calle, ¿no? Se ha perdido, incluso en la calle han nacido varios, varios talentos, varios deportistas que nos han representado, nosotros también, ¿no? En las elecciones incluso, y también tuvimos, bueno, hace una semana atrás tuvimos un invitado y también nos mencionaba, ¿no? Nos mencionaba sobre la importancia, la importancia del juego en la calle, ¿no? Porque ahí te da libertad, te da tú, tú puedes expresar, o tú puedes, este, crear nuevas, nuevas soluciones, nuevas soluciones en el juego, ¿no? Y ya sabiendo que Cristal también maneja la escuela base, ¿no? Que puede tener la oportunidad de enfrentarlos en AELU, ¿no? Con una alianza, y bueno, y quería preguntarle el manejo de cómo, o sea, ya teniendo una escuela base para llevarlo a una etapa federativa, ¿cómo hacen la escogencia, cómo hacen para que puedan tenerle, ¿no? O llevar al chico a la etapa federativa. Normalmente, lo que nosotros visoramos es, justo lo que acabo de decir un poco, es la capacidad del niño de poder, frente a la dificultad, darle una solución, ¿no? O sea, tratar de fijarnos en ese aspecto del niño, ¿no? De que es creativo, de que da soluciones a los problemas que se le presentan, ¿no? Si por ahí, más o menos, ya vemos que un chico es rápido, es veloz, ya, nos fijamos, ya, cómo es su capacidad de resolutiva, ¿no? Y si le falta eso, ya, entonces hay que trabajar con ese niño, porque, a ver, el tema de la velocidad de traslación, más que todo, es importante hasta cierto punto, si es que no tienes la capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, para nosotros la capacidad cognitiva es importante, ¿no? Y a eso sumarle las capacidades físicas. Entonces, ver eso, ¿no? Que el niño pueda, tenga ese inicio cognitivo de dar solución a los problemas que se le presentan en el campo, ¿no? De poder envolverse, no, desarrollarse con el colectivo, ¿no? De que aprenda, porque el fútbol es un deporte colectivo, entonces, este, que también sepa desarrollarse a nivel colectivo, que sepa buscar a sus compañeros cuando se deba buscar y cuando debe hacer el individual hacerlo, ¿no? O sea, ver esos aspectos, más que todo, ¿no? O sea, más que todo, la capacidad de poder resolver los problemas que se presentan, ¿no? Nos fijamos bastante en ese tema, ¿no? Porque después la parte física se desarrolla, la parte física se trabaja, ¿no? Entonces, este, el tema cognitivo es importante, ¿no? Y eso es cuando, a ver, eso es cuando estamos nosotros viendo jugadores de 11, 10 años, 12 años, ¿no? Que están ya a punto de entrar a la etapa federación, ¿no? Que, claro, lo óptimo es que mientras más abajo se trabaje, mucho mejor, ¿no? Y es lo que, digamos, Sporting Cristal, desde hace ya tres años, no, cuatro años, eh, fútbol formativo antes era desde 12 en adelante, ahora fútbol formativo ya no es de 12 hacia adelante, fútbol formativo es de 8 hacia adelante, ¿no? Entonces ahora estamos agarrando un poco más abajo, ¿no? Para que cuando, a ver, igual, y repito, ¿por qué? Digamos, en mi experiencia, el, el, mi, uno de los años que me dieron a trabajar fue con la 2003, cuando yo tomo la 2003, cuando recién se formaba, este, me vienen los chicos de, de fútbol base, ¿no? Y, y cuando comienzo a analizar, eran pocos los que veíamos que tenían las capacidades como para poder, este, desenvolverse en un fútbol competitivo, ¿no? Hablando de fútbol competitivo, ¿no? Entonces tuvimos que rehacer ese grupo, ¿no? Entonces eso es lo que ya no se quiere, ¿no? Eso es lo que ya no se quiere, se quiere que los chicos que captemos desde los 8 años comenzamos a trabajarlo y cuando llegue a participar en Compa Federación, ya no tengamos que agarrar y votar de los 30, me quedé con 10. O sea, fue una realidad, ¿no? Y ya, que ya no sucede ese, si por ahí tenemos que sacar algunos por capacidad de grupo, porque nosotros normalmente trabajamos entre 24 y 25 jugadores por, por categoría, entonces solo sean esos, ese sobrante que, y nos quedemos con el resto que venimos trabajando en los 8 años, ¿no? Que sería lo óptimo, ¿no? Entonces, es más que todo eso, ¿no? Claro, claro, eso es importante, desde ya, este, como usted menciona, Cristal está manejando muy bien lo que es la, la, el tema de menores, y creo que sería buena, una opción para todos, para todos los, todos los equipos, todos los académicos que nos están viendo, para que pueda, este, sobre todo llevar, sobre ese, alzar el nivel del jugo peruano, ¿no? Para que pueda tener una, una buena participación de él. ¿Alguien más que dejar de comentar, Rodrigo? Sí, yo, profe, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rodrigo. Primero, este, interesante lo que dije, ¿no? De que antes la calle te enseñaba más, antes el niño, yo me acuerdo también, cuando era chico, este, jugábamos todo el día y de repente íbamos a la academia a que nos dieran un par de conceptos y el fin de semana a jugar, ¿no? A competir y ahora la calle se ha vuelto más peligrosa, hay menos espacio también, ¿no? Pero, interesante el tema, pero yo creo que lo que quiero saber es ya, entrando un poco en federación, el tema de la competitividad, ¿cómo lo manejan, no? Porque nos dijo que manejan 24, 23 jugadores y todavía están en una, en una etapa de formación, ¿no? Sigue siendo una etapa de formación y si rotan los jugadores o, o tiene un once y por ahí va variando, depende del partido, ¿cómo, cómo les dan, no, la oportunidad a todos? Inclusive a los arqueros, ¿no? Porque deben manejar dos, tres arqueros. Sí, bueno, en Cristal se maneja una política, ¿no? En cuanto al tema de minutaje, porcentaje de minuto que tiene que tener como mínimo cada jugador. Mientras más abajo, se trabaja de esa manera, ¿no? Entonces, cuando entro en federación, digamos, yo, los chicos con los cuales yo he trabajado en esas edades, ellos sabían, digamos, en el tema porteros, como tú dices, ¿no? Un partido tú, un partido tú, un partido tú. Tenía tres porteros y los turnaba de esa manera, ¿no? En la primera parte del año, así, los tres así, indistintos, uno, 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 y uno, uno, y así trabajaba. No importaba el rival. No importaba el rival. No importaba el rival. En la primera parte del año. En la primera parte del año, ¿no? Después en las demás posiciones veíamos el tema de, de, el minutaje, ¿no? Nosotros nos pedían, como mínimo, cada jugador debería tener 25% de minutos del total. Ya. ¿No? Como mínimo, como mínimo, ¿no? Entonces ya iba a depender de, de cada quien como, como lo trabajaba, ¿no? Entonces, este, pero que tenía que cumplir con ese porcentaje, como mínimo, ¿no? De, de participación de los jugadores dentro del campeonato. De hecho, que se buscaba eso en la primera parte del año, lo que es la apertura, ¿no? Y después, como estamos, y como estamos hablando de fútbol ya, o sea, formativo, competitivo. No es formativo, competitivo. Este, ya en la segunda parte del año, ya se decía, muchachos, tienen que ganarse su puesto, ¿no? En el entrenamiento, porque es parte de la competencia. O sea, el fútbol es competir, ¿no? Si nosotros, a ver, una de las cosas que, que muchos discuten, y está bien, cada uno tiene su punto, yo, de manera particular, siento muchas veces que se le criticaba a las selecciones peruanas, porque decían, son muy frágiles mentales, que rápidamente en los últimos minutos nos meten los goles, que nos meten un gol y nos descaemos, y eso siempre ha sido en los noventas, ¿no? Hasta, bueno, esta última selección que tenemos, creo que el fútbol mundial, ha demostrado lo contrario, ¿no? Pero siempre, siempre he escuchado yo eso, ¿no? Y eso es parte de la competencia, ¿no? La competencia interna que tiene que haber, ¿no? Y esa competencia interna tiene que ser por parte del jugador de manera intrínseca, pero también por parte de nosotros, los que estamos comandando el grupo de manera extrínseca, ¿no? Entonces, ya, se les da la oportunidad la primera parte del año para que todos tengan minutos. Excelente. Listo. Claro, todo eso es hablado. Todo eso se habla a inicio de año. Muchachos, este año se va a trabajar de esta manera. Todos van a tener minutos, ¿ok? Unos más que otros, claro, ¿no? Unos más que otros, pero todos van a tener minutos esta parte del año, ¿ok? Y la segunda parte del año, señores, como ustedes han actuado en esta primera parte, ahí a lucharse el titular, porque el fútbol es competir. Pero una consulta, y si le toca, por ejemplo, o sea, lateral derecho, ¿no? Hoy ya le toca su partido al lateral derecho C, supongamos. Exactamente. Y empieza a equivocarse, igual lo mantienes, y se vuelve a equivocar. Ah, sí, sí. Se mantiene. Igual, igual. Se mantiene. Se mantiene. Se mantiene porque le toca jugar, ¿no? Y ya va a depender, y va a depender mucho de uno. Los mensajes que uno ha brindado durante la semana, que es lo que yo creo, ¿no? Yo, a ver, yo soy un técnico que me vas a escuchar gritando cuando trabajo durante la semana, ¿no? Entre semana, o sea, mejor dicho, en el partido, yo soy de dar poco, de comunicar poco, de hablar muy poco, ¿no? No me gusta hablar mucho porque yo soy de los que cree que el que tiene que desarrollar su capacidad de juego es el niño en el campo. Si yo estoy afuera diciendo, mira, ¿qué es esto? Apenas le está llegando el balón, ve por banda, ¿qué es esto? Entonces yo le estoy condicionando su decisión. Entonces estoy creando robots. Yo no quiero crear robots. Yo quiero que el jugador sea resultivo, ¿no? Entonces, mi función es en el día a día, de lunes a viernes, el fin de semana que resuelva. Si se equivoca, como tú dices, entonces ahí es donde yo tengo que comenzar a hablar, pero para animarlo y decirle, hey, ya pasó, la siguiente es mejor, olvídate de esa. Vamos. O sea, y tratar, si veo que, como tú dices, no, si veo que se está equivocando continuamente, comenzar a ahí sí hablar, apoyándolo, animándolo y, a ver, normalmente yo tiendo a buscar rápidamente los referentes en el equipo, que son los chicos que están animando, que no solamente juegan bien, sino que también anímicamente siempre están ahí. Exactamente. Entonces, hey, date cuenta, animalo, levántalo. O sea, y ayudar y rodear al chico, ¿no? Porque, qué sé yo, uno nunca sabe qué es lo que ha pasado en su casa, qué es lo que ha pasado del camino al club. O sea, hay muchas cosas que pueden suceder. Nosotros somos seres humanos y los sentimientos siempre están así, a flor de pie, y más aún, entras al verde y el niño en su casa tuvo problemas con sus padres y fuertes problemas. El chico ya llegó al club con esas cosas que han pasado en casa. Entonces, si yo encima de eso vengo y comienzo, oye, ¿la estás mal ahora? Ya lo maté el chico. Claro, aparte uno no siempre puede jugar bien, ¿no? Exactamente. Que mientras mayores son, o sea, por ejemplo, este año la mayoría será la 2002, creo, ¿no? Mientras más. Su 18 es 2002. Ya. Tienen menos porcentaje minuto. Ya la rotación me imagino que es un poco menos porque están a un paso de reserva. Exactamente. Sí, ahí la rotación ya es menor. Ya es menor. De hecho, ¿qué es lo que sucede en nuestro caso? Nosotros como club no tenemos una categoría sub-18 que entrena aparte del grupo de reserva. No, nosotros tenemos sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17. Y de ahí salta al grupo de reserva. No tenemos un grupo sub-18. Entonces, ¿por qué? Porque así le estamos dando un poco, o sea, así los chicos, el grupo que es reserva, si no juegan reserva, juegan sub-18. Pero tienen fútbol. Entienden, tienen fútbol. Entonces, eso es lo que nosotros como club hemos hecho, ¿no? A eso le sucede que a veces bajan jugadores que son del mismo grupo que están entrenando con el primer equipo, bajan a reserva. Entonces, tienen que jugar. Listo. Entonces, pero los otros chicos no se van a quedar sin jugar. Si es que no entran en este partido con reserva, van a jugar en sub-18. ¿No? Entonces, este, en ese caso, en sub-18 y reserva, casi todos los chicos, es bien difícil que un chico se quede sin jugar. Es bien difícil, ¿no? A veces es importante, ¿no? Sí. Bien. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Hola, Ayer. Quería justo no dejar pasar este tema que me parece importante y no quiero que se quede en el aire algo que usted acaba de tocar respecto al trato que debe tener el entrenador en un equipo de menores. Me parece que a mí, bueno, quizás las personas o quizás algunos entrenadores le están restando mucho interés a eso. Y nos estamos centrando más en que el entrenador tiene que, que no digo que no sea importante, creo que yo también es lo más importante, pero que tiene que ir de la mano. A veces estamos pensando tanto en el conocimiento, la estrategia, qué es esto, qué es cómo resolver los partidos, y a veces nos olvidamos, me parece, y ahí quiero que quizás nos dé su punto de vista, el tema de que nosotros somos aún así de importantes que somos para el crecimiento futbolístico de un jugador, somos también quizás algo que pueda destruir ese crecimiento con una forma de hablar, con un trato, y me parece que quizás ese sea el motivo del porqué, justamente como usted mencionaba el tema del carácter, de que el futbolista, siempre se decía que el futbolista peruano cuando le hacían un gol se desmotivaba y esto, y a veces, muchas veces tiene que ver con un tema de formación de carácter que ha tenido el mismo jugador en su club, en la misma selección, en diferentes aspectos, que al final, quizás en los primeros años no se note, pero cuando llega un futbolista que ha tenido toda esa formación, quizás un poco obstruida, un poco dañada, por decirlo así, terminamos, en realidad, viendo un jugador de 18 años, que quizás no es capaz de superar partidos complicados, partidos difíciles, porque no lo enfocaron desde pequeño con ese tema de la mentalidad y el apoyo que debe tener el entrenador hacia el jugador, me parece. No, sí, 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 para mí, y eso los chicos que han estado bajo mi mando no me van a dejar mentir, es algo que yo siempre les digo, el futbolista peruano tiene talento, ¿no? Uno de los grandes problemas que yo creo es el tema mental, ¿no? El tema mental es fundamental, ¿no? En hacernos fuertes en ese aspecto, ¿no? Este, podemos hacerle el mejor trabajo del mundo durante la semana y pintarle la cancha y que pareciera que un avión va a estacionar ahí y todo, todo lo que quieras, pero si no estamos acá fuertes va a ser bien difícil, ¿no? Y más aún en competencia internacional, ¿no? Yo hace poco lo he vivido, ¿no? Gracias a Dios me dio la oportunidad de salir a disputar la Copa Libertadores y es otra realidad, es otra realidad, ¿no? El nivel de competencia, el nivel de intensidad, y no solamente intensidad, es el tema de correr, ¿no? Intensidad mental, cómo están enfocados, tú los ves en la mirada nomás, ¿no? A mí, yo me hizo recordar cuando vi a los jugadores en esta competencia de la Copa Libertadores U20, me hizo recordar a Rocky, ¿no? Rocky Balboa, ¿no? La mirada del tigre, tú los veías así, ¿no? Y parece tonto, parece tonto, pero son, y es algo que yo le digo a los chicos, ¿no? La suma de pequeños detalles son lo que marca la diferencia, ¿no? Y el tema mental es fundamental para mí, ¿no? Este, y es algo que intento en lo que está en mis manos, ¿no? Este, tratar de no equivocarme mucho en ese aspecto, ¿no? En mis primeros años soy consciente y sí me equivoqué, me equivoqué y dije cosas que de repente después recapacité y dije, no, aguanta, son niños de 12, 13 años, son niños de 12, 13 años, ¿no? Y yo también he pasado por eso y también me han dicho muchas cosas y que en su momento me hicieron daño, ¿no? Y dije, papá, ¿qué estás haciendo? ¿no? Y a partir de ahí yo reformulé ese tema, ¿no? Y intento, yo me acuerdo con uno de mis jefes, me decía, tú eres muy paternalista, me decía, porque sí, pues, o sea, mi forma de trato con los chicos, tú me vas a ver con ellos fuera del campo, ellos me vacilan, me bromean, yo también, yo soy muy paternalista, muy amiguero, me gusta eso, me gusta eso porque siento que, que es lo que el jugador necesita, ¿no? Ellos saben que cuando ya entramos al campo ya las cosas cambian, ¿no? Si tengo que alzarles la voz, estoy hablando de mayores, ya, se las alzo, ¿no? Y cuando son niños, si tengo que llamarles la atención, lo hago, pero también ahí va a depender mucho del conocimiento que uno tenga como de cada jugador, ¿no? Hay niños que te pueden aguantar una llamada de atención enfrente de todos, ¿no? Y le hace bien, mientras que hay otros que no, ¿no? Yo me acuerdo, yo te, hay, el chico todavía sigue en el club, pero tengo un chico que lo tuve desde pequeño, y rápidamente me di cuenta que ese chico es un chico muy sentimental, ¿no? Por, por su, por su background, por, por como, de dónde viene y todo, era un chico muy sentimental, y, y yo con él no le llamaba la atención enfrente de todos, porque sabía que si yo lo hacía le iba a hacer mucho daño, ¿no? Entonces, yo le decía, cada vez que veía que había algo, decía, ven para acá, y lo llamaba a un costado, ¿qué pasa? Y me decía, no, pero mira, ha pasado esto. Ah, ya, ahora ya entiendo, porque tranquilo, mira, que, y conversaba con él, y trataba de animarlo y apoyarlo, ¿no? Entonces, es fundamental que, que nosotros como formadores, porque entrenadores, o sea, para mí entrenadores son los que son de primera división, es mi concepto, es mi concepto, entrenadores son primera división, y en adelante, nosotros somos formadores, ¿no? Mientras nosotros somos formadores, y, y es fundamental que como formadores, conozcamos a cada uno, conozcamos con quienes estamos trabajando, y sepamos un poco de ellos, de dónde vienen, cómo son, y en base a eso, nosotros plantear nuestras estrategias didácticas, no solamente de trabajo, sino unas estrategias para poder tratar con ellos, ¿no? Porque como tú dices, este, por una sola palabra, los podemos levantar como los podemos tirar al piso, y, y cabe, y es muy cierto que del 100% de futbolistas, no todos llegan, ¿no? De un grupo de 25, no todos van a llegar, ¿no? Entonces, si tú no los ayudaste a ellos a ser buenas personas, entonces, no estás ayudando a nuestra sociedad, como formador, y en una sociedad que hoy en día necesita personas de bien, ¿no? Tanta corrupción que vemos hoy en día. Excelente. Bien, profe, sí, bueno, como le decía, ese fue un pequeño paréntesis, y no quería dejar pasar ahí el, el tema, porque sin duda que, que para los que estamos trabajando en fútbol de menores, es, es muy, 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 muy importante, bajo mi punto de vista, ¿no? Creo que cada vez los entrenadores están capacitando más, y creo que sí, cada vez están más capacitados, quizás, para, para, para ver errores dentro del campo, y detectar pequeñas cosas, pero lo que está faltando es, es gestionar ese error, como bien lo decía, ¿no? Gestionarlo, saber cómo llevarlo, cómo el chico termina aprendiendo y no termine, pues, siendo afectado, ¿no? Así que, bueno, queríamos comentar eso nada más, profe, y ahora queremos, queremos retomar un poquito el tema del, de, de la captación, de la captación que, que se tiene dentro de un club, bueno, un club tan grande como Cristal, que tiene una base, como nos mencionaba, que ahora están trabajando desde los ocho años con los chicos, y que seguro, la mayoría de las personas que están ahora en sus divisiones menores de, de federación, quizás, este, son, son 100% de la base, quizás, o algunos no, pero que quisiéramos que nos comente, de repente, cómo se maneja eso desde el rol ahí, desde, de entrenador, que usted ha tenido la oportunidad de trabajar buen tiempo en, en, en Copa Federación, eh, cómo manejamos el ingreso de otras personas, de otros jugadores que no son de, de la base de Cristal, que quizás vienen por alguna convocatoria, o quizás tienen ustedes un, un, un tema de, de visoría, que van quizás a, a, a buscar otros jugadores en, en otros lugares, quizás en provincia, no sé, cómo más o menos se, se maneja ese, ese tema. Sí, actual, actualmente el club tiene un departamento de capacitación, ¿no?, que lo lidera Guido, con el profe, este, César Jaime, este, y, y ellos vienen trabajando, ellos se pasean por todo el Perú, ¿no?, se van por todo el Perú a observar, buscar talento, ¿no?, este, y una vez que ellos, eh, observan jugadores que, que tienen que ver con el perfil de, que busca Sporting Cristal, y entonces, este, les, les piden, ¿no?, a ver que tal fecha, programarlo, nos avisan a nosotros, saben que en, en esta semana, este, van a llegar chicos a su categoría para que los sucedan, ¿no?, porque creemos que cumplen los requisitos de, del perfil de Sporting Cristal, ¿no?, entonces, este, en esa semana, porque es, es así, nosotros lo vemos toda una semana, no lo vemos un día, toda una semana, este, prestamos mucha atención, ¿no?, hacemos nuestro entreno normal, pero los incluimos a ellos, ¿no?, con el grupo, y, y siempre, siempre tratando de, de también saber de que, y ya el grupo ya tiene confianza, todo, y un chico que viene a prueba, viene con ellos, ¿no?, a menos que sea uno que, que le sobre talento, y que tenga toda la conchudez del mundo, que también he visto, ¿no?, y que llega al grupo, y más bien sea el que va a tu teto, entonces, este, pero siempre teniendo en cuenta eso, observar más que todo, si es que realmente, el chico, nosotros, lo vemos a futuro como jugador de Sporting Cristal, ¿no?, observar, como digo, esas capacidades resolutivas, ¿no?, nos fijamos bastante en eso, que el chico tenga capacidad de resolver situaciones, ¿no?, en su puesto, en el cual se matanera, ¿no?, como defensor central, lateral, de hecho que hay ciertas características que buscamos, ¿no?, digamos, un extremo, nos gusta que los extremos sean encaradores, que tengan el uno contra uno, ¿no?, si un, si viene un chico y dice, soy extremo, y le dan la pelota y va para atrás, no es extremo, puede ser un interior, ¿no?, puede ser interior, puede ser, qué sé, pero para nosotros los extremos nos gustan que sean encaradores, que tengan mucho el uno contra uno ofensivo, ¿no?, los defensores centrales que tengan uno contra uno defensivo, ¿no?, características específicas, pero sobre todo que tengan esa capacidad resolutiva dentro del campo, ¿no?, entonces, si nosotros vemos que tienen, o sea, que tienen esas capacidades y de repente ahorita no están de igual, igual con los chicos que tenemos, pero sentimos que por ahí puede ser, les damos una semana más, ¿no?, les damos una semana más, ahí ya hablamos con la captación, hablamos con otras personas para que vengan a ellos también que tengan su opinión y después todos ejercen su opinión, ¿no?, no solo, ahí no decide el técnico, ¿no?, el técnico no decide si es que el chico se queda o no, ¿no?, yo como técnico tengo mi opinión, el preparador físico tiene su opinión, la de captación tiene su opinión, viene el jefe de unidad técnica, viene su opinión, viene el profesor Rubén Mora, que es el metodólogo, su opinión, ¿no?, y en base a esa opinión se decide, ¿no?, entonces eso es más o menos el cómo se maneja esporto en cristal. Bien, profe, y justamente tocó algo importante que justamente lo conversábamos con anteriores profesores y es el tema de que a veces es muy discutido, ¿no?, el tema de seleccionar los talentos, de ver el tema de la captación y es que en realidad el buen jugador, así como en el fútbol no hay una verdad absoluta, para algunos entrenadores un jugador va a ser interesante y para otros quizás no tanto, ¿no?, y tiene que ver, como dice usted, con el ojo de cada entrenador y también quizás con la filosofía del propio club, ¿no?, a veces quizás es algo que se tiene que tener en cuenta. Y, profe, hablando justo que por ahí tocó un tema de las posiciones y creo que nos faltó tocarlo por ahí cuando se estuvo hablando del tema, es ¿qué tanto manejan ahí en cristal el tema de la rotación en los puestos? Quizás en categorías ya un poquito su 17, 18, quizás ya no tanto, pero quizás en las categorías de base lo tengan como una de las reglas a tener en cuenta o también es... A ver, te soy sincero, a ver, de un tiempo a esta parte, te estoy hablando de hace dos años más o menos, o sea, en base, llámese 8, 9, 10, 11, se está intentando hacer eso, que los chicos no solamente, o sea, lleguen y, ah, ya, tú eres barrio, no, que los chicos intenten pasar por los demás puestos para que conozcan y que uno también vea, ¿no?, porque de repente sucede, digamos, justo la otra vez estamos en una charla con el viejo Franco Chávez, ¿no?, este, jugador de Sporting Cristal, y yo lo he tenido y lo invité para que converse con los de reserva, ¿no?, quiero que conversen, los chicos van a hacer unas preguntas, son conversadores, y, digamos, yo no sabía que él cuando llegó al club llegó como delantero, él era delantero y ahora termina siendo bar, ¿no?, entonces, claro, él decía que en su barrio jugaba delantero, tenía todo, todo era, siempre jugaba ahí, ¿no?, y llegó a Sporting Cristal y back, ¿no?, y vieron que, y él dice, después me di cuenta que sí, tenía más condiciones como back central que como delantero, ¿no?, entonces, es muy importante que a esa edad los niños intenten pasearse por diversas posiciones, porque de repente yo estiré, suele suceder, digamos, ¿no?, a mí, yo me acuerdo, me sucedió a mí, ¿no?, mi hermano me decía, tú eres lateral izquierdo, yo soy zurdo, ahí, ahí, yo en mi mente cuando fui a probarme un club, yo fui como lateral izquierdo, ¿no?, ya, yo soy lateral izquierdo, y yo soy, pero en realidad mis capacidades eran más como back central, ¿no?, y ahí es donde yo terminé jugando como back central, ¿no?, entonces, eh, suele suceder a veces que por medios externos te dicen, no, que sí, tienes que ser delantero, porque el delantero es el que recibe más dinero, y es el del gol, y qué sé yo, y tú nos vas a salvar a la familia, y, o sea, y el chico llega, pero no necesariamente, ¿no?, entonces, este, es muy importante que en esas edades los chicos se pasen por diversos puestos, y ahí es importante también que el entrenador pueda tener ese ojo, ¿no?, ese ojo de poder ver, ay, creo que aquí, eh, a este niño aprovecha más sus potencialidades en este puesto que en este, ¿no?, entonces, eh, siento que es importante en esas edades, ¿no?, este, ya 12, 13, cuando entran en etapa competitiva, ya deben más o menos saber cuál es su posición, por ahí ya deben manejar uno o dos puestos, ¿no?, digamos, un back central tranquilamente puede ser como como medio centro o viceversa, ¿no?, un lateral puede ser como el extremo o viceversa, porque son posiciones que tienen características muy similares, ¿no?, de repente varían el tema del recorrido o en ciertos detalles, ¿no?, entonces, pero más que todo eso, creo yo, ¿no? Clarísimo, profe. Roberto. Bien, profesor, en realidad, de antemano el agradecimiento, ¿no?, por, por este, este pequeño tiempo que estamos compartiendo, yo creo que, eh, de verdad que hay mucha coherencia en lo que, en lo que usted menciona, eh, se ve mucho en el ámbito deportivo. Asimismo, también, profesor, eh, poder, pues, no resaltar el, el, los comentarios de las personas, eh, profesor Carlos Celás, el profesor Carlos Celás le está enviando saludos. Ah, gran profesional, yo también le saludo al profesor Carlos Celás, yo, yo te soy sincero, él es uno de los profesores con los cuales, eh, a raíz de esta pandemia he tenido contacto con él, yo lo sabía de su trabajo, lo conocía, pero no tenía un acercamiento, a raíz de esta pandemia tuvimos un, un amigo nos juntó en un WhatsApp, después nos estuvimos, eh, conversando, y, y te soy sincero, eh, es algo que, que mi viejo siempre me decía, ¿no?, uno no va a dejar de aprender hasta que se muera, cuando se muere recién deja de aprender, y, y el profe Carlos Celás me retó, me retó, ¿no?, dentro de todo lo que charlamos me retó a, a, a seguir mejorando en cuanto al tema teórico, ¿no?, a, 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 a seguir empapándome más, ¿no?, yo, yo soy consciente, yo soy consciente, o sea, soy de leer, pero soy de leer lo justo, ¿no?, no leo mucho, yo, yo me considero un poco más pragmático, ¿no?, o sea, soy más de, 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 de la práctica, de rápidamente en la práctica, o sea, a mí me dicen, ya, vamos a hacer esto, yo, te desarrollo algo del toque, y, pa, me considero muy pragmático, pero en cuanto a la teoría, el profe me ha retado, me ha retado, y, y yo le agradezco, yo le agradezco bastante al profe Carlos Celás, ¿no?, es un gran profesional que sabe mucho, y que gracias a él estoy que me como varios libros. Sí, profesor, entonces, siguiendo, ¿no?, también, eh, bueno, así mismo, saludos de, de Carla, también que se manifiesta, ¿no?, en, en cuanto a, al gesto, ¿no?, de agradecimiento por, por la iniciativa que tenemos como, como equipo, ¿no?, eh, también saludos de parte del profesor Walter Henry, ¿no?, que también, eh, siempre está, en cada transmisión nos está, nos está aportando comentarios, y en realidad coinciden mucho con los, los, las personas, ¿no?, que, que logran exponerlo, sus ideas, lo que, lo que transmiten, ¿no? El profesor Jaime Enrique, el profesor Jaime Enrique, también, izquierdo, de igual forma, ¿no?, se manifiesta mediante el comentario, ¿no?, saludo especial también para, para Nicolás, eh, desde Tarapoto, ¿no?, ahí siempre haciendo llegar nuestro, nuestro saludo, profesor, y en realidad, eh, seguimos con la información, seguimos, estamos avanzando, eh, eh, así mismo motivamos a, de repente, a los demás profesionales, colegas, a que puedan seguir comentando, sus saludos van a estar, pues, no siendo mencionados. Eh, bueno, le doy el pase a mi compañero, a Carlos. Sí, un gusto escucharlo a con Juan Corrad, sabe que hay que tendermente comentado, el fútbol, es muy bueno, eh, yendo a la parte del, del bioanálisis, sabemos que en el otro partido de movimiento se ve mucho el, el bioanálisis, el traqueo, como se dice también, para ver la, la virtud, ¿no?, y efectos del rival, y también del equipo, ¿no? Queremos saber cómo usted tiene, experiencia de menores, en la federación si se usa también esa parte del análisis de ver a rival en la parte formativa, ¿no? más o menos queremos saber si se usa o no mucho sí, ahí en el club de Esporte Cristal tenemos un bueno, ya hace te digo, hace cuatro años si no es más si no me equivoco, entre cuatro o cinco años hay una persona que se encarga de filmar todos los partidos filma todos los partidos y nos hace llegar a los profesores el video de cada partido, ¿no? entonces yo particularmente he aprendido de manera full YouTube a manejar el Adobe Premiere ¿no? que es, bueno, ahí logré instalarlo en la computadora y ahí full YouTube así he aprendido también Excel y otras cosas a preguntarle a YouTube y que YouTube me enseñe cómo manejarlo, ¿no? y ahí yo normalmente todos los entrenadores tenemos que hacer una edición ¿no? de post partido nosotros planteamos ¿no? tal día especialmente bueno, yo como trabajo en la mañana entonces no tengo que plantear qué día específicamente porque en la mañana solo tenemos dos categorías pero en la tarde que normalmente están las otras categorías y tienen que decir miren el día martes me toca a mí utilizar el auditorio para presentar el video a los chicos ah ya entonces esa categoría ya se paró el martes el miércoles entonces cada uno tenemos que hacer una edición del partido ¿no? y más que todo más que todo más que analizar el rival ¿no? es este es una ayuda es una ayuda para ayudar es una ayuda visual para el jugador ¿no? las inteligencias y los aprendizajes que uno cuando se pone a ver hay niños que son muy visuales hay niños que en su aprendizaje es muy visual hay otros que son kinestésicos ¿no? hay otros que son auditivos ¿no? entonces tratar en lo posible de que la enseñanza o el mensaje que nosotros como formadores hagamos llevar al chico tratar de hacerlo por las diversas aristas ¿no? no solamente hablándoles no solamente moviéndolos en el campo también sino que ellos se vean ¿no? porque una cosa es oír y otra cosa es verse ¿no? entonces ahí en el club si utilizamos la herramienta más que todo para eso para que el chico se vea y ver mira hiciste esto ¿tú qué crees que pudiste hacer? si profe debería haber hecho esto ya listo entonces ir mejorando sus conductas ¿no? sus conductas de juego en el campo más que todo es eso no tanto analizar el análisis más que todo lo hacemos para para reserva por ahí su 17 su 18 ¿no? pero más abajo más que todo es para los comportamientos de los chicos dentro del terreno del juego claro lo importante es lo que dice ¿y lo hace grupal o individual? ¿a cada otro le dice que falló? de ambas formas ¿no? de ambas formas de manera grupal aspectos colectivos ¿no? de manera grupal aspectos colectivos ¿no? un video que no pase de 5 minutos o sea normalmente un video que no pase síntesis rápido de cosas puntuales de manera colectivo y después de manera individual también hacerle llegar los videos ¿no? hoy en día tenemos el whatsapp que es una buena herramienta y a la hora que haces la edición en el adobe premiere puedes ponerlo para bajarle la calidad y que se puede enviar por el whatsapp y se le envía mira obsérvate primero obsérvate y después conversamos ¿no? y ya está claro y de hecho que el jugador mejora ¿no? claro es una buenísima herramienta como digo una cosa es oír lo que te dice el profe y otra cosa es oír y verte ¿no? si tú te ves entonces dice o sea yo te digo ¿sabes qué? no hiciste el cierre tú dices ya no hice el cierre ahora no hiciste el cierre mírate ah sí tienes razón el profe ahí me estoy viendo mire ese huecaso yo como lateral la pelota está de este lado y yo estoy en la banda acá cuando debía haber cerrado ¿no? entonces una cosa es que te lo digan y otra cosa es que tú lo veas ¿no? entonces es muy importante esa es una herramienta que hoy en día tenemos que en lo posible utilizarla ¿no? claro sí se usa se usa mucho de hecho en todos los equipos ¿no? es muy bueno claro le pasa sí 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 este profe nuevamente viendo y escuchando escuchando lo que se comenta es importante es importante esas herramientas para poder para que los chicos puedan hacerse una auto evaluación ¿no? para que puedan decir si eso hice bien o hice mal para poder corregirlo para los próximos encuentros y eso va a conllevar a que tengan una mejor este mejor aprendizaje ¿no? eso es cierto eso es cierto y no solamente eso sino también a ti como profesional darte cuenta allá están fallando en esto listo ahora tu capacidad creativa para poder desarrollar actividades en el entrenamiento que refuercen esa situación ¿no? entonces ya hiciste hiciste ciertos errores repetitivos que se dieron ¿no? como puse el ejemplo el lateral no cierra los laterales los dos laterales no cierran listo ahora a crear listo el día miércoles voy a plantear trabajos donde el lateral tenga la obligación de cerrar listo entonces ahí es donde uno como entrenador tiene que comenzar a crear ¿no? listo como planteo ese entrenamiento enfocado a ese tema puntual listo entonces a crear ¿no? y eso también es para nosotros muy bueno sí claro claro y ahí también nos va a ayudar a nosotros a ver si el chico ha captado ese mensaje que usted le hizo llegar ¿no? y ahora llevándole ya un poco más de la etapa federativa competitiva digamos ¿cómo llevan el proceso de la adaptación a la reserva? ¿no? ¿cómo pasan los chicos ya a la reserva? ¿cómo lo toman? ¿cómo hace el proceso que está? hay algo que ayuda bastante en el club en ese pase que es la metodología la metodología que utiliza el club ¿no? tú vas a ver si tú vas a ver un entrenamiento en la categoría sub-13 con un entrenamiento en la reserva tú vas a ver que los bloques de trabajo son los mismos ¿no? son los mismos ¿no? este lo único que varía lo único que varía va a ser el objetivo ¿no? el objetivo que uno como entrenador ha planteado y las intensidades y las cargas ¿no? y después tú vas a ver que todas las categorías hacen su trabajo preventivo antes de entrar al terreno de juego ¿no? las categorías hacen su fundamento trabajo de fundamentos ¿no? reserva también hacemos lo mismo de ahí entra el bloque en el cual uno puede hacer un juego o trabajo de rondos ¿no? pero ya enfocándose un poco ya al objetivo del trabajo ¿no? desde los fundamentos ¿no? ese día que es lo que me toca trabajar ¿no? después viene un dirigido nosotros ¿a qué le llamamos dirigido? ¿no? nosotros le llamamos dirigido a un espacio entre 10 a 15 minutos más ¿no? ¿ok? en el cual hacemos un trabajo analítico de ciertos movimientos ¿no? vamos a hacer trabajo de inicio y salida listo de manera analítica lo comenzamos con la línea defensiva mediocentro e interiores ¿no? los extremos delanteros vayan a hacer un trabajo analítico de definición 10-15 minutitos listo ahora hacemos un un trabajo ya competitivo ¿no? un trabajo competitivo ya ahora a ese inicio y salida que era analítico sin oposición ahora le ponemos oposición y comenzamos a hacer demarcaciones ya comenzamos a ponerle más dificultad y ahí viene lo que es el aplicativo un fútbol que entre 10-15 dependiendo de cuánto haya programado el profe ¿no? y tú vas a ver que esa estructura de trabajo lo tienen todas las categorías ¿no? esa estructura de trabajo lo tienen todas las categorías entonces el paso de una categoría a otra no se siente ¿no? porque no es que yo paso de esta categoría que trabaja de esta forma y paso a la otra y a no esta trabaja de otra forma y la otra trabaja de otra forma no es una misma estructura de trabajo simplemente los condimentos en cuanto a a lo que el entrenador más o menos visualiza y las cargas y las intensidades varían ¿no? pero después es una misma estructura ¿no? entonces eso facilita eso facilita ¿no? tú vas a ver que digamos hay veces ¿no? que yo estoy entrenando con reserva y el primer equipo por ahí alguno se golpeó y necesitan un jugador y me piden Conrad necesitamos que tal jugador suba a entrenar con el primer equipo listo pero yo me quedé sin uno y justo necesitaba eso entonces volteo y le digo al profe ahorita quien tiene la sucesis es el profe Bilinho Bilinho necesito a un jugador allá y me lo manda y viene y se suma como si nada ¿no? y es porque porque la metodología lo permite ¿no? le facilita eso al chico a que llega y se pone a trabajar de la misma forma como se está trabajando allá simplemente con otras personas con otros jugadores y de repente la intensidad puede variar no hay problema Profe una pregunta ¿y ese partido que hace al final de 15 minutos lo hace en un espacio reducido o lo hace en la cancha completa? digamos yo que tengo la reserva tengo campo completo ¿no? todo lo que sacaba con fútbol prácticamente exactamente todas las categorías digamos en la tarde a veces toca partirse el campo ¿no? dos categorías en mitad de cancha entonces pero de todas formas siempre cerramos es que es un proceso ¿no? a ver como había planteado ¿no? iniciamos con los fundamentos rondos desde ahí ya se está planteando un poco el objetivo de trabajo el dirigido competitivo y el aplicativo es vamos a ver si el chico le ha quedado todo lo que hemos hecho en la sesión ¿no? entonces nuestra intervención como entrenador es más que todo hasta el especial competitivo ¿no? de ahí para abajo ahí intervenimos bastante pero en el aplicativo nosotros no intervenimos ¿no? esa era mi segunda pregunta si ustedes intervenen en el partido no ahí no intervenimos para corregir si intervenimos para cobrar una falta ¿no? un fuera de juego ¿no? pero tratamos de no intervenir y analizar si es que realmente lo que se ha trabajado se está poniendo en práctica ¿no? y después lo que debería venir después de eso una vez que ya viene la vuelta a la calma es el feedback ¿no? y esto esto y si por ahí viste que algún jugador no la tuvo clarita y de repente estuvo en algunos conceptos un poco mareado y tú lo pudiste observar lo llamas a un costado y conversas con él o mira esto y esto y listo ¿no? pero más que todo esa es la metodología de trabajo que tenemos ya interesante Jaime perdón por cortarte sí claro sí claro es este de importancia trabajar en una sola estructura ¿no? para que los chicos los jugadores en este caso no sientan ese cambio convencional ¿no? es importante para que puedan trabajar así también todos los jugadores todas las academias en este caso ¿no? ¿aún profesor lo mismo? sí qué importante profesor lo que mencionó la continuidad que ningún chico se queda sin jugar porque tiene la oportunidad si no hay su categoría puede ser en la siguiente entonces y eso 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 pasa más que todo en el grupo de reserva ¿no? en el grupo de reserva pasa eso en la demás categoría sí suele suceder que por ahí si no salió en lista o qué sé yo se queden sin jugar sí puede pasar ¿no? pero más que todo de manera especial con el grupo de reserva que es reserva y su 18 el mismo grupo ¿no? más que todo con ahí entonces hablando hablando en ese mismo tema de reserva y su 18 en cuanto al microciclo en cuanto al entrenamiento por ejemplo algunos de los chicos de federación por ejemplo están estudiando y ya los de reserva todos los días están disponibles de repente para el equipo ¿cambia en cuanto al microciclo de trabajo? bueno normalmente los que están en su 18 ya deben haber terminado colegio deberían deberían haber terminado colegio de hecho hay algunos que no son pocos entonces ahí el club apoya en ese aspecto el club tiene convenio con ciertos colegios ¿no? con el INNOVA que está en la misma sede de Esporting Restal después tiene con el con el Ventín tiene con otro colegio que es un poco más fuerte académicamente que es particular se me fue el INNOVA y con uno más ¿no? son como cuatro colegios con los cuales tiene convenio entonces cuando hay ese tema ¿no? que el chico en su 18 se entrena en la mañana si en su 17 también se entrena en la mañana entonces este el colegio conversa con el chico con los padres entonces si está en otro colegio donde solo estudia en la mañana entonces lo que tienen que hacer es cambiarse de colegio ¿no? a un colegio que el club tiene convenio entonces ellos estudian por la tarde o estudian en ese colegio si es en las mañanas le dan permiso para que vayan a entrenar y después pueden ingresar al colegio va a depender del convenio que se tenga ¿no? y en ese aspecto se le apoya al jugador claro y básicamente la pregunta era en el sentido de que si tanto los chicos de esperación como reserva entrenan todos los días ¿el ciclo es igual? ¿como maneja Tristán? ah no sí, sí, sí todo a ver la única categoría a ver la única a ver los que ya los que entrenan en la tarde los que entrenan en la tarde entrenan de lunes a jueves de lunes a jueves el día viernes no se entrena porque se juega el día sábado y ¿qué es lo que pasa? ¿no? ahí se ha pensado mucho en los chicos que no viven cerca al club ¿no? que no viven cerca hemos tenido chicos que viven en ventanilla ¿no? lejísimos a lo que es el RIMA ¿no? entonces lo que se ha pensado es que los chicos el día viernes terminan el colegio y se van a su casa tranquilamente ¿ok? sin ningún problema hacer sus tareas lo que tengan que hacer cenar y acostarse temprano si vienen a entrenar el día viernes ¿qué es lo que sucede? ¿no? sucede que terminan a las seis y media un cuarto para las siete están saliendo del club están tomando su micro están llegando a las ocho las tareas están cenando tarde se acuestan tarde entonces eso de una u otra forma perjudica a ellos como jugadores para para poder levantarse temprano el día siguiente y estar de la mejor forma para confrontar el partido entonces este en el club se ha tomado esa decisión que los chicos que entrenan en la tarde entrenan de lunes a jueves ¿no? y los que entrenan en la mañana se entrenan todos claro que que importante es el poder contar también con una institución que respalde porque dentro eso es la la cara bonita digamos de lo que es el fútbol el fútbol base pero si vamos vamos un poco más allá a nivel general en los clubes de nuestro país hay ciertas deficiencias ¿verdad? y es por eso que cuando comenzamos hablando yo hablé sobre el tema de las realidades ¿no? las realidades yo estoy trabajando en Sporting Cristal donde para mí es uno de los mejores clubes el mejor formativo ¿ok? y que nos brindan las facilidades para poder trabajar de la mejor forma pero esa no es la realidad de los demás ¿no? entonces bajo esas realidades uno tiene que tratar de acoplarse y buscar la mejor manera de sacar provecho ¿no? dentro de su realidad ¿no? claro sin duda sin duda y marca marca mucho la diferencia y yo creo que lo que nos cuesta o lo que lo que tiene que apostar cada club es ese al trabajo de base para poder lograr un equipo consolidado y sobre todo con su propia cantera ¿no? para no estar pidiendo a la del vecino sí a eso no, sí, sí a ver valgan verdades Cristal en su momento también lo hacía ¿no? o sea y todo mucho lo hacía ¿no? entonces pero eso queremos cambiarlo ¿no? como te digo eso lo queremos cambiar y ya se viene trabajando desde edades tempranas desde los ocho años ¿no? para que no suceda eso ¿no? y si por ahí sucede suceda con uno con dos pero más no ¿no? no un grupo grande ¿no? claro sin duda sin duda y profe este ya usted ya había comentado ¿no? el tema de de que si al equipo profesional le falta un jugador ustedes le prestan y entonces eso quiere decir que tiene una buena comunicación ¿no? con el comando técnico de la profesional ah claro ese es fundamental ese es fundamental si bueno todos los equipos lo tienen hemos hablado con profes que si bueno es que también las instalaciones nos permiten eso ¿no? porque nosotros dentro del club el primer equipo tiene el campo 1 nosotros entramos en el campo 3 tenemos 5 campos entonces eso también nos facilita ese tema ¿no? yo sé equipos profesionales que solo tienen un campo para el equipo profesional y menores entrenan por otro lado entonces no permite esa comunicación que tú dices pero y el tema es voy a ordenar mis ideas más o menos es así ya la reserva también viene a ser como el proceso final de la formación ¿no? aunque igual muchos llegando a la profesional todavía con aspectos para formar claro pero ya es más competitivo ya el resultado se prioriza un poco más de repente que en categorías inferiores entonces ya usted tiene que plantear los partidos netamente para ganar y con respecto a eso hay veces que hay jugadores del primer equipo que bajan a reserva eso se usted ya lo tiene planificado se lo avisan con tiempo o usted arma su esquema del juego para el domingo o sábado que se juegue y de sorpresa le dicen hoy va a bajar el delantero y tú dices pucha ya bueno tengo que ponerlo nomás o como lo manejan sí normalmente normalmente el club desde ya también hace varios años tiene como política que si bajan jugadores del primer equipo a reserva son jugadores que son de la edad para participar en reserva o sea no vas a ver en Sporting Cristal supongamos ahorita no sé se lesionó Emanuel Herrera ¿no? cuando estuvo en su recuperación no bajó a reserva algunos dicen sí sería bueno sí pero dentro de la política del club no si baja baja un chico que está en la edad para participar en reserva que no le están dando la oportunidad porque en ese momento el entrenador decidió que el chico no participe en el equipo de primera división listo pero quiero que participe en reserva ya está pero está en la edad del grupo que participa en reserva ¿no? entonces eso normalmente es la política es importante ¿no? porque el campeonato de reserva es para que justamente se muestren los exactamente algunos ven como para darle minutos a los profesionales hay muchos equipos que aprovechan ese tema ¿no? y a ver es válido el reglamento lo permite comenzando desde ahí entonces ya va a depender de cada institución cómo se maneja ¿no? y el tema del chico que baja de la profesional reserva ¿tiene que jugar sí o sí? ¿o eso va a criterio de usted? normalmente sí normalmente sí es casi como una regla ¿no? pero algo que yo siempre le digo a los chicos porque a ver eso también sucedía con digamos hay chicos cuando yo manejaba la SU-17 hay chicos SU-17 que entrenaban con reserva entonces cuando sucedía que de primer equipo mandaban a reserva entonces de reserva mandaban para SU-17 ¿no? entonces algo que yo siempre le digo que cuando me pasaba eso yo le decía a los chicos el reglamento es ese que tienen que bajar los que bajan tienen que jugar ese es el reglamento ya está pero si ustedes me demuestran dentro del campo que ustedes están mejor que los que están bajando que en este momento están mejor que los que están bajando ténganlo por seguro que yo los pongo a ustedes y si vienen a llamarme la atención yo voy a tener las herramientas para decir y sustentar el por qué he tomado esa decisión ¿no? pero si ustedes yo los pongo en el campo no demuestran y el chico que baja lo hace mejor ¿qué puedo hacer? ustedes no me están dando las herramientas para luchar por ustedes ¿no? importante y eso y eso y eso y ahí es donde estamos viendo el tema de la competencia porque el fútbol es competencia ¿no? entonces si tú quieres que yo luche por ti excelente dame las herramientas para yo poder luchar por ti ¿no? para poder decir no ese que baja que baja de la de reserva su 17 o que baja de primera no va a ir a la banca porque yo he decidido que este juegue porque siento que él está jugando mejor ahorita dame las herramientas para yo luchar por ti pero si no vamos a tener que cumplir con el reglamento e interno y la honestidad ¿no? por ante con los jugadores eso ayuda a formar personas también como usted lo decía hace un momento es intento en lo posible porque a ver bajo mi experiencia como digo yo en divisiones menores pasé muchas cosas y bueno yo tomé decisiones que que no me permitieron llegar porque siento que tenía las condiciones como para poder llegar por lo menos a un jugo profesional pero decisiones mías hicieron que no llegue y eso hace que yo intente ser con los jugadores lo más frontal posible y hablar siempre con la verdad y decirles las cosas y si tengo que decirles ¿sabes qué? estás haciendo las cosas mal te los voy a decir de buena forma conversando con ellos pero intento siempre hablarles con la verdad ¿no? suele suceder a veces los chicos vienen hay algunos que se atreven y te dicen profe ¿por qué no estoy jugando? y le metemos un flor ¿no? que mira que esto háblale con la verdad háblale con la verdad ¿no? y ahí ahí siempre me viene a la memoria una frase que decía mi suegra que dice mi suegra ¿no? es mejor un momento rojo que varios rosas ¿no? es mejor un momento rojo que varios rosas entonces ya está o sea le dices de repente ese momento será un poco incómodo pero le estás haciendo sincero le estás hablando con la verdad al jugador y yo siento que eso el jugador también lo apresa ¿no? interesante profe sí profesor este sabemos que usted el año pasado tuvo un paso por el primer equipo estuvo al mando del primer equipo y queremos saber qué tal esa experiencia ¿no? de estar en el primer equipo ¿cómo le fue? sí fue de manera interina fue una semana y media la primera fue una semana y media y después la segunda fue una semana este interesante muy bonita la experiencia este como dije ¿no? este en el club tenemos una metodología de trabajo ¿no? una forma de trabajar entonces de la misma forma que trabajamos en menores lo llevamos ahí a primera ¿no? fuimos estructuramos ya estos son los momentos en primera y nos pusimos ¿no? entonces este felizmente hubo muy buena disposición por parte de los jugadores son profesionales a uno ¿para qué? ¿no? este y para nada o sea fue muy bonita la experiencia tengo no tengo nada que quejarme más bien fue mucho aprendizaje yo soy sincero sí llegué con un poco nerviosismo o sea dije Dios santo o sea dirigir a a Carlos Lobatón a Jorge Cazulo wow ¿no? o sea Manuel Herrera son ¿no? de hecho que tenía varios chicos que estaban ahí en el primer equipo que tenía la oportunidad de trabajar con ellos entonces eso también me alivió un poco pero al tener una metodología en el club entonces eso facilita ¿no? eso facilita las cosas ¿no? entonces para que mucha mucha predisposición por parte de todos a trabajar ¿no? estar predispuestos a escuchar ¿no? las indicaciones y por ahí también preguntaban ¿no? habían cosas que nosotros decíamos y preguntaban profe ¿y esto por qué? esto en cuanto a nuestra metodología en cuanto a los pasos que teníamos ¿no? profe ¿y por qué este y por qué el otro? ah no es que les explicamos ¿no? muy interesante muy productivo muy buena experiencia claro sí imagino que ha sido una buena experiencia sí sí y después de eso Carlos el año pasado a trabajar con no este año este año a trabajar conmigo sí sí estuvo trabajando conmigo ahora ya le han dado la gerencia deportiva ahora es el gerente deportivo del primer equipo y de reserva ¿no? ahora es mi jefe profesor bueno continuando pues ¿no? con el conversatorio primero nuevamente reiterar los saludos ¿no? a 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 mi pata en mi barrio si ahí ya se presenta profesor con el saludo también a a a la cual pues no igual nos envía saludos y en realidad es una es una alegría que que puedan estar pendientes de la transmisión esto esto de alguna u otra forma motiva a seguir manteniendo esta iniciativa bueno asimismo profesor también realizarle una pregunta ¿no? profesor ¿qué tan importante es mantener el el mismo estilo creo que como así lo hacen en el club de esporte en cristal ¿verdad? desde base juvenil hasta incluso ya era la profesional o sea ¿qué tan importante es mantener ese mismo estilo? porque bueno disculpe le comento algo ¿no? lo que pasa es que o sea bueno yo le aporto que en el caso de que de repente el jugador pueda llegar al fútbol profesional esto le va a beneficiar porque de alguna u otra forma su objetivo del joven es poder llegar al primer equipo pero en la situación de repente de que por ahí en el transcurso del camino no puede llegar se le abre otra oportunidad y por ahí de repente el equipo donde va no tiene el mismo estilo de juego entonces o sea de qué forma esto se puede confrontar o cómo se puede manejar de repente por ahí si nos puede dar una información mira en el club tenemos una forma de trabajar que ya lo dije y en cuanto al tema del juego hay un estilo que nosotros buscamos ¿no? ¿cuál es ese estilo? ser protagonistas del partido por medio de la posesión del balón y tener jugadores este resolutivos ¿no? ese es nuestro estilo ese es nuestro estilo ¿no? ser protagonista del juego por medio de la posesión del balón y tener jugadores resolutivos ¿no? entonces este si jugamos un 4-3-3 si jugamos un 4-4-2 va a depender ¿de qué? del material humano con el cual trabajas ¿no? ¿qué jugadores tú tienes y cuáles son sus capacidades si tú analizas las capacidades de jugadores que tienes y ves que puedes sacarle provecho con 4-3-3 adelante ¿no? pero respetando el estilo siendo protagonistas siendo con la posición del balón ¿no? entonces lo que tú dices en cuanto a estilo la forma de jugar yo de manera particular de manera particular yo lo que creo que lo que se tiene que hacer en el tema formativo es ayudar al jugador sea el puesto donde se desenvuelva a que desarrolle la mayor cantidad de herramientas para cuando llega a ser profesional ya sea en el club donde está ahorita o en otro club se pueda desenvolver de la mejor manera ¿no? entonces nosotros tenemos que tratar de formar a los chicos y darles a ellos herramientas para que ellos se puedan desagradar en un club profesional o sea no a ver hay una frase que de repente no suena tan bien pero no se venden los estilos o los modelos ¿qué se venden? los jugadores ¿entienden? o acaso se ha escuchado que el club Sporting Cristal o X Club ha vendido el modelo de juego a tal club no lo que se vende son jugadores ¿no? yendo a ese punto entonces uno lo que tiene que hacer es formar a los jugadores ¿no? bajo el estilo que más o menos uno como club ha adoptado pero tratar de darle la mayor cantidad de herramientas para que cuando ese chico llegue a un jugador profesional se pueda parar en el campo y pueda ser resultivo ¿no? en las diversas fases de juego ya sea en la fase defensiva ofensiva o en las transiciones ¿no? que puedan resolver ¿no? entonces eso creo que es la misión ¿no? ya sea a ver nosotros como Sporting Cristal tratamos de ser protagonistas por medio del balón y casi siempre tú nos ves en mitad de cancha adelante y estar ahí ¿no? hay otros equipos que deciden tirarse un poco para ya vas a depender de cada quien si ve que eso va a ayudar a que el chico se pueda desarrollar la mayor cantidad de herramientas para poder afrontar un fútbol profesional bien profesor sí claro en lo que nos menciona ¿no? profesor dentro de las herramientas también en menores ¿no? bueno una de las herramientas es la rotación de los puestos ¿verdad? eso también ayuda ayuda de alguna u otra forma es una herramienta que le va a servir para un futuro ¿no? al joven entonces va a ser gracioso bien profesor así mismo le paso pues no le doy el pase a a mi compañero para que pueda intervenir sí bueno bien profe profe Conrad de verdad que hemos compartido a ver ¿cuánto tiempo ya estamos? ya estamos casi de hora y media acá compartiendo con él con razón mi esposa está que me miró a man no mentira estoy mirando mi esposa está tranquila creo que está escuchando ahorita que escuchabas ahorita de repente parece no al margen de eso profe de verdad extenderle el agradecimiento creo que ha sido un tiempo bastante 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 productivo bastante ameno y de verdad siempre como decimos nosotros nos satisface tener este tipo de conversatorios que quizás por ahí a veces no se venían desarrollando pero que la situación nos hace pues a veces buscar la manera de seguir compartiendo información seguir conociendo la manera de pensar que tienen cada uno de los profesionales que están actualmente en el fútbol y bueno solo eso profe agradecerle por aceptar la invitación por su tiempo y por por compartir los conocimientos que estamos seguros que bueno al menos a nosotros nos ayudó bastante seguro que al resto de la gente también estuvieron encantados de poder escucharlo profe así que yo les agradezco a ustedes de poder tener este espacio de compartir y lo único que he hecho es compartir mi experiencia y lo que yo creo y lo que yo creo no creo que sea la verdad absoluta para nada o sea decir que alguien tenga la verdad en el fútbol es decir algo que no no es entonces simplemente compartir un poco mis experiencias mis vivencias lo que yo creo y espero que esto no solamente a ustedes sino a los que han estado conectados espero que haya sido de ayuda y siempre ya no a ayudar en lo que lo que se pueda y más aún si somos compatriotas como dije no tengo nada en contra de la gente de otros países para nada yo siempre digo mientras sume adelante todo lo que sume bienvenido sea y más aún si somos peruanos Jaime Auzana hay una consulta de Graciela Guillén Graciela Guillén nos pregunta primero le mando saludos a usted y le hace una consulta ¿Cómo inculca a los chicos de Reporte en Cristal la disciplina tanto como persona y como futbolista? Eso tiene que ver mucho con las normas convivencia que uno plantea desde inicio del año yo creo bastante en eso normas de convivencia entonces uno cuando comience el año te reúnes con los chicos nosotros tenemos un auditorio nos reunimos en el auditorio listo muchachos yo voy a ser el técnico yo voy a ser el que voy a estar con ustedes todo el año voy a estar fregándoles en su cabeza ¿no? y las cosas son así ¿no? el horario del entrenamiento digamos nosotros en reserva entrenamos ocho y media que es el mismo horario que entrena el primer equipo nosotros comenzamos en el campo ocho y media ustedes tienen que estar en el vestuario entre siete y media siete y cuarenta ocho de la mañana tienen que ir al gimnasio a hacer sus trabajos de prevención ocho de la mañana ¿no? ahí tenemos una persona que está viendo pasa la lista entre ocho y veinte ocho y veinticinco los estamos llamando al campo ocho y media iniciamos el que llega ocho y treinta y uno se pone a dar vueltas entonces ahí ya estás viendo estás viendo el tema de la disciplina ¿no? este semanalmente hay un un chico un par de chicos ya ustedes son los encargados de esta semana de los materiales ¿no? dos chicos son encargados de traer el agua listo fallan ahí señores hay consecuencias ¿no? entonces mientras uno ponga las normas de convivencia y las tengan bien claritas igualito cuando se cita al partido es un horario llegas fuera del horario sales de la lista sea quien sea sea quien sea ¿no? no profesor pero mi mamá bueno conversa con tu mamá pero las normas son así ¿no? entonces si uno pone las normas de convivencia claras y las cumple sea quien sea el jugador que hayan cumplido o sea si sea Maradona o Messi que lo hayan cumplido tú haces respetar esas normas de convivencia los chicos se ponen en línea ¿no? entonces eso es parte o sea como decimos ¿no? nosotros somos formadores son personas son personas que han decidido seguir el fútbol entonces nosotros estamos formando personas estamos formando personas entonces en esas en esas dos horas que nosotros los tenemos a ellos tenemos que tratar en lo posible de ayudarlos a ser buenas personas ¿no? personas con buenos hábitos y algo que que también debe ser digamos algo que a mí me sorprendió yo no lo tenía presente ¿no? yo me acuerdo es una experiencia que que la cuento ¿no? no lo tenía tan presente pero un amigo me llamó me dijo mire Conrad yo sé que estás en cristal porque están menores me gustaría que mi chico vaya para que comerse un poco con mi niño venía del extranjero del señor ah ya listo no hay problema le facilito el ingreso ingresó entrenó su chico toda una semana todo invitado y después la persona se me acerca y me dice que educados que son los chicos acá y lo quedo mirando asombrado ¿no? de su comentario ¿por qué lo dice? los que no me conocen y todos me saludaban todo señor ¿cómo estás? señor ¿cómo estás? entonces eso eso habla bien ¿no? que estamos haciendo algo bueno ¿no? porque esa persona se sorprendió y me dice en otros lugares ni te saluda me dice y a mí no me conocen y como me vieron conversando contigo pasaban y señor 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 y todos me saludaban a mí me sorprendían entonces eso es parte de la formación ¿no? estamos formando humanos seres humanos que han decidido seguir el fútbol ¿no? entonces hay que aportar por ese lado creo yo sí sí como mencionó usted al inicio no todos van a llegar a ser futbolistas profesionales pero hay que hay que sumar para la sociedad ¿no? hay que formar que puedan darle algo positivo con nuestro país es más importante ¿no? nuevamente profesor extender el agradecimiento ¿no? por haber compartido compartido su experiencia su conocimiento con nosotros ¿no? digamos como le vuelvo a repetir es muy agradecido y espero que se vuelva a repetir ¿no? no sé cuando quieran y en lo que puedan ayudar ahí cuenten conmigo no profe muchas gracias ¿cómo se va? yo quería agradecerle también de parte del equipo y como dice uno aprende también conversando y algo que entendí hoy día o que veo es que el apoyo a instituciones es muy importante no solo para el proceso del jugador sino para el proceso del entrenador que es algo que nos estamos abocando darle la información a entrenadores ¿no? porque usted dijo que llegó al equipo profesional y prácticamente era lo mismo que hacer lo que estaban haciendo en menores ¿no? solo que claro variando en unas cosas claro se varía por el tipo por ahí una vez escuché que lo bueno se imita no tiene nada de malo copiar lo bueno y así la gente sea hincha de cualquier equipo de repente para los que tienen su academia ¿no? eso puede ser una buena proyección ¿no? el tema de que ya algo lo que tú dices o sea Sporting Cristal también ha visto eso en otros clubes y como dices lo bueno se imita ¿no? y ahí todos estamos para aprender ¿no? claro porque al final si tenemos mejores lugares donde los chicos entrenen si tenemos mejores profesionales si tenemos mejores competencias el fútbol nacional bueno todo el deporte en sí va va a crecer no va a aumentar y mientras más competencia de manera interna haya vamos a tener mejores futbolistas exacto y eso quería acotar eso invitar a las personas que tiene su academia también de repente que han escuchado el conversatorio incorporar algunas de las cosas que dijo ¿no? para mejorar y agradecerle por su sencillez de aceptar la invitación no gracias vuelvo y repito gracias a ustedes ¿verdad? igual el agradecimiento infinito de parte de Finances Sports usted ha sido una de las personas que nos ha impartido bastante conocimientos el día de hoy y desde ya usted forma parte de la familia Finances Sports y como dice vamos a poder contar en otra oportunidad con usted muy agradecido y los éxitos y los éxitos de manera personal y laboral para lo que se venga muchas gracias muchas gracias también profesor agradecido con usted por su tiempo por estar con nosotros muy agradecido con usted por su deseanza ¿no? hacia nosotros y también al público que nos ve ahí en sus casas y nada profe ser lo mejor a usted cristal que se encuentre todos sus sueños y que se haya profesor gracias por todo muchas gracias Carlos de igual forma también agradecido con usted por todas las enseñanzas bueno también compartirle unas palabras que el entrenador tiene la función de corregir el presente e insertar en la cabeza del niño la semilla del futuro del deportista o sea es una unas palabras muy importantes que tenemos que entender que nosotros como entrenador operamos en el presente y en el futuro de los deportistas bueno profesor agradecidos que Dios los sirva les deseo los mejores de los éxitos agradecerle también a todas las personas que han podido participar en la transmisión con sus comentarios sus preguntas gracias por sumarse a la familia Sinapsis Sport y bueno también invitarlos pues no para que puedan observar la transmisión que también va a ser colgada en YouTube gracias profesor por su tiempo por su servicio y que Dios los siga bendiciendo saludos muchas gracias Roberto igualito que Dios también te bendiga los bendiga a todas bien profe bueno muchas gracias profe profe Conrad le pedimos que nos acompañe para cerrar la transmisión sin antes recordarle a todos nuestros seguidores que el día de mañana tenemos el conversatorio a las 6 y 30 igual con el profesor Teddy Cardama así que bueno un gusto otra vez profe y nos estamos viendo hasta el día de mañana con los demás nos vemos listo chao 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 chao